De tu boca sale aliento, para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado, Julio Delgado. Que trae vida a mis huesos. Que trae vida a mis huesos. En términos de la predicación y la obra evangelística y misional, por el acceso a la información que tenemos y la actitud de la sociedad de hoy, la cual es una que indaga y que cuestiona. Por tanto, mi dependencia y búsqueda de Dios debe ser una intensa a fin de conocer y ser más útil dentro de la obra del Señor. Hay una alerta latente que Jesús nos dejó en Mateo capítulo 24 y en detalle nos pone sobre aviso en cuanto a las falsedades, los falsos cristos, las doctrinas de error y la apostasía del último tiempo. Que por más que usted y yo no querramos ni hablar de las barbaries que hoy vemos en la actualidad, no podemos olvidar que tenemos una gran responsabilidad que nos ha sido delegada y que está sobre nuestros hombros. No por el concilio o la organización para la cual trabajamos, sino que ha sido de manera directa por parte de Dios. La iglesia neotestamentaria era una caminante, no un monumento como hoy nos presentamos. Los hombros partían el pan en las casas, esto implica que se reunían para compartir como familia, se reunían para estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras, se proyectaban y se hacían sentir en la comunidad. Por consiguiente, tenían favor con todo el pueblo y trabajaban en favor de la comunidad y sus necesidades. El resultado de ese trabajo se traducía en una iglesia que crecía cada día. Las personas de la comunidad se convertían al Señor, no tan solo por la palabra predicada, sino también por la labor social que se realizaba en dicha comunidad, que predicaba la palabra con denuedo y no se amilanaba ante las circunstancias adversas y manifestaban el poder de Dios en todo lugar en donde se reunían. En la actualidad es muy preocupante nuestra actitud apática y contraria en cuanto a lo que debería ser nuestro deber. ¿Por qué? ¿Cuántas veces planificamos en salir a predicar, evangelizar o hacer la labor misionar? Cuando la realidad es que la mayoría de las veces se quedan en simplemente una hoja de planificación anual. Si nos aplicáramos lo que Pablo exhortó en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2, que predica en la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, redalgulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda probabilidad. Fuéramos más efectivo de lo que hasta hoy hemos sido. Hombre de Dios que me escucha y mujer de Dios que analizas esta reflexión. Te pregunto con mucho respeto, pero con la imperiosidad de hacerte concienzar. Sales a predicar o predicas cada vez que sales, porque una cosa es lo que se piensa o planifica, pero la otra es lo que se debe hacer o se hace. No puedo llamarme iglesia si no creo en la labor evangelística y misional, porque si hoy soy iglesia es porque soy el fruto de la evangelización durante una misión. Si deseas contactarnos, es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.